Casi un millón de personas en Estados Unidos recibirán un nuevo pago de 850 dólares. La gobernadora demócrata Janet Mills aprobó el pasado miércoles 20 de abril un presupuesto suplementario de 1.200 millones de dólares que envía más de la mitad del dinero a los residentes en forma de cheques de ayuda de 850 dólares, informó The Sum. Respaldado por docenas de legisladores y miembros del gabinete, la gobernadora promulgó el proyecto de ley en el Salón de Banderas de la Cámara de Representantes. La acción rápida significa que los cheques se enviarán por correo a más de 850.000 habitantes de Maine a partir del próximo mes de junio, de acuerdo con The Associated Press.